Hola amigos estamos acá en un nuevo video para mi chicos, como les digo en el titulo de hoy, hoy les voy a demostrar mi inventario de Fall Guys, yo hace dos años me parece también hice una parte 1 demostrando mi inventario de Fortnite y de Fall Guys, y ahora que yo ya esta parte 2, con todo lo nuevo, después de dos años quiero mostrarles todo, lo nuevo que tengo, lo que tenia que es muy viejo, lo exclusivo, lo que no es exclusivo, muchas cosas, perdon por no haber subido videos hace 11 días, hace mucho que no subo videos, y el problema era que, bueno, te estaba muy ocupado, no tenia tiempo para grabar un video, bueno y sigo ocupado porque tengo, acá en el colegio estoy complicada, tengo muchas pruebas, viste esto esta semana, entonces bueno, hoy me busque un espacio para poder grabar un video y acá estamos, entonces bueno, espero, bueno antes de arrancar con mi video hoy, no se olviden de darle un buen like, suscriban, comparte, te digo con todos amigos, perdon por la duracion del video, los mate con 26 minutos de video, 25, no se cuanto, pero, pero bueno, que se le va a hacer, tengo muchas cosas en el inventario de Fortnite, de Fall Guys, siempre me lo confundo, chau. Bueno chicos, como leyeron el titulo de video de hoy, hoy les voy a mostrar todo mi inventario de Fall Guys, no se si, para las personas que me siguen desde hace mucho tiempo, sabrán que yo también hice como una parte 1, de mostrando mi inventario de Fall Guys, hace mucho tiempo, en la temporada 1, me parece que fue, y bueno, y hoy, quiero hacerlo de vuelta, no, quiero mostrar mi inventario, después de un año, solo que haya grabado en ese video, lo quiero obligar a hacer, y quiero que ustedes vean, cuantos, que cosas tengo en el inventario, ya, ya vengo, y ya completé el Paz hace mucho tiempo, ya tengo el mechado Zilam, y bueno, y arrancamos, arrancamos con el que tenemos todo, que es el Balón de Playa, después el Argrumeta, el Argrumete, digo, después el Acero, que yo creo que me gusta bastante, y después el Agua Arcoiris, que el Agua Arcoiris, a veces, soy de ponérmelo bastante, porque a veces, viste, hago como skins así en la nada, y qué sé yo, un día, vi por TikTok como hacer un Minion, viste, en Fall Guys, y bueno, lo hice, viste, después, bueno, tenemos el Alpaca, y vámonos, el Alucinante, el Amatista, el Arcano, el Cableado, el Bufonesco, que este la verdad, yo que nunca lo sé en mi vida, el Bronce, el Azul Coral, el Café con Leche, Calabaza al Horno, Cáscara de Huevo, Chicle, bueno, el Chile es el también suelo que te dan, me parece, el también es otro que te dan, Crema de Cereza, el Cielo Rojo, Cielo Nocturno, Chocolate y Menta, Día Lluvioso, Elemental, Irupción Solar, Estrella de Cielo, Forjado a Fuego, que con esta, la verdad, es una buena camiseta de Newells o Colón, me gusta esta, parece una, una de fútbol, bueno, Fondant, Flor de Melocotón, Explosión Cítrica, Frambuesa, no, el Frambuesa te dan, también es hermosa al principio del juego en Persia también, Fresa Mentolada, Fresita Azulada, Furia Robótica, Lirios, Huevos con Bacon, Herálico, Gris Dorado, Lobo Feroz, Luz Estelar, Madera Real, Magma, Neoclásico, Narval, Medianoche, Resplandaciente, Medianoche, bueno, Marbel, Neoclásico, Pantallazo Azul, Pan de Jengibre, Ola de Cromo, Noche Estrellada, Periquito, Pirata, Pirata Fantasma, Pistacho, Rosa Bebé, Romántico, Recolector, Ratchet, y así con bastantes más, Bram, Romántico, Semáforo, Sangra Azul, San Valentín, Safari, Sueños Oceánicos, Triásica, Universitario, Valeroso, y el Sumo de Papaya, que es el que estoy diciendo ahora, ahora vamos con los que, con los estampados, bueno, tenemos el común, el nada, tenemos la aventura, a medias, acebo y hiedra, atrapa coronas, armadura tecnológica, árboles de invierno, aguacate, barriguita, batido agitado, bonito, bufón de la corte, camiseta, calzas, calcetines, caballero, camuflaje ondulado, cantería, captura de movimientos, cazador, condecorado, coche de carreras, círculo facial, celdas, conexión, coral, costuras, criatura de guía, degrado de olas, degradado, decorado, cruces, difuminado, escarapela, espolvoreado, esqueleto, floreal, flor de iris, delis, fiesta ochentera, estampado de lopardo, gallardetes, oleador, gravedad alta, helado, lombax, locura medieval, jeroglíficos antiguos, huevo, manitas, margaritas, mojado de pintura, hojasos, pingüinitos, peces, pantalones, ovni, pirata, potenciador de velocidad, quemadura solar, rayas de cebra, rombos, rodaja de sandía, recuento de coronas, rayos, ropa interior, zackboy, sandía, simbolitos, topología, tejido, sonic, sincronización del ánimos y zigzag. Ahora vamos con las caras. El común, el que todos tenemos, el predeterminado, alienígena baboso, amarillo pollo, amenaza, calabaza al horno, bugo nocturno, bronceado, azul celeste, gris dorado, inverso, mejillas sonrosadas, mirada glacial, piel de melocotón, ojito de, casi digo ojito de mierda, ojito de miedo, niña, mirada morada, rosa gelido, sonrojo de remolacha, tenso, verde de envidia y violeta. Y ahora lo que voy a hacer con todo lo que tengo de parte superior y parte inferior, voy a darle una valoración de cada uno. Arrancamos con el abrigadito. Este yo la verdad no sé de dónde lo compré, si lo compré en la tienda, no sé cuánto, pero este, no sé si lo usé, creo que lo usé muy pocas veces y yo le doy un 4 por ahí, no me gusta. Pero este, agua arcoiris, y este la verdad me gusta, es una de la temporada 1, que me da, trae muchos recuerdos y la verdad, este yo le doy un 7. Pues este también, otro de la temporada 1, agua de plátano, yo la verdad, no me gustan tanto los colores, la comisión, me gusta más este que este. Y yo a este le voy a dar un 6, un 6, no sé, puede estar, está bien, sí, pero no me gusta. Pues este, alubia puerta, creo que nunca lo usé en mi vida, nunca lo usé. Esto creo que ya lo usan los nuevos, viste, el pase de batalla, ni idea, no me gusta para nada. Un 3, no sé. Pues este también es otro que no me gusta, es como que está muy mal hecho, no me gusta la sonrisa, viste, los ojos, no. No está bueno, yo le voy a dar un 5, pero no, no. Este, no sé si lo habrá usado una vez, es raro, alienígena, peludo, y es raro. Yo a la verdad le doy un 6,50, no me gusta. Este, albanil, sí que lo usé bastante veces, está bastante bien este albanil, la verdad me gusta. Yo a la verdad le voy a dar un 7. Este, Alex, Alex es otro que me gusta, que está bastante bueno en la primera temporada, me parece. Yo a la verdad le doy un 8, un 8, esta verdad está muy bien, me gusta mucho este. No sé, parecido como a mí, pelo largo, viste, no lo sé, la verdad está bastante bueno, me gusta. Este no, este a puntín no me gusta para nada, es lo mío que este, es lo mío que este. Tiene el mismo color, todo eso, lo único que cae me la diferencia, no sé, es como que no me gusta, no me atrae, no atrae para usarlo, yo le doy un 4. Este, árbol de fiestas, este tal vez lo habré usado, lo habré usé, no sé cuántas veces, pero lo habré usado. Yo tal vez le doy un 5,50. Árbol trópico, este la verdad sé que lo usé bastante, tiene buena pinta, me gusta bastante. Un 7 le doy, este bárbaro, creo que este bárbaro nunca lo usé en mi vida, este bárbaro creo que nunca lo usé en mi vida y no me gusta. Bueno, sí, me gusta, yo le doy un 8, la verdad, está bastante bien, me gusta. Vamos con esto, que son los nuevos de esta temporada que no me gustan para nada, porque no tienen diseño, viste. No tienen diseño y la verdad no me gusta, solamente tienen esas cositas en las manos y nada más, no me gusta. Yo le doy un 3, no tiene nada de diseño. Bueno, el balín histórico de Fall Guys me gusta mucho, yo, si fuera por mí le doy un 8,50, 9, por ahí, la verdad me gusta bastante. El Astro, el Astro es una screen exclusiva, solamente para los de Playstation, que eran desafíos, no de Fall Guys. Viste, me gusta la verdad, me gusta porque es así como el Astro, viste, la Play, del juego que te dan en la Play 5. Me gusta, yo la verdad, el diseño de la capita, viste, yo le doy un 8. Un 8 me gusta. Este Banebot, creo que este Banebot no lo habré usado muchas veces, creo que no lo usé casi nunca. Que, si no me equivoco, creo que es el que está en la tienda ahora, ¿no? Este Banebot. Ah no, está el cableado, está el cableado, bueno. Bueno, pero el Banebot no me gusta, yo le doy un 6. Este Bobby Cachotas, el Bobby Cachotas. Este 6, ¿por qué me lo compré? Porque tiene, es parecido al Pringles, si vos lo comparás con, si vos buscás Pringles en Falga, Edio, en Falga, Edio, en Falga, Edio, no. Si vos buscás Pringles en Google, y vos mirá la cara, la cara es parecida con los bigotes, el pelito, es parecido. Por eso me lo compré, y además por los colores, viste, de río y toda esa cosa, me gusta, está bastante bueno. Ah, y además por qué me gusta, vos mirá, me lo voy a poner, me lo voy a poner, y vos mirá, ves, se cambia los colores, o sea, ves, así es blanco, así es, así es violeta, viste, así es verde, blanco de vuelta, celeste, por eso también me lo compré. Porque tiene el diseño ese, viste, que me gusta, está bastante bueno, también por eso me lo compré. Entonces, bueno, después vamos a seguir con Bola de Espejo, el Bola de Espejo no me gusta tanto, nunca lo usé, nunca lo usé esto, no, no me gusta. Yo le doy un 3. Pues la Bruja Mala, la Bruja Mala sí que le usé bastante, yo la verdad le doy un 6. El Cabeza de Dragón, yo de verdad esta esquina nunca la usé en mi vida. Esta esquina nunca la usé, nunca me gustó, me parece así como chino, viste, porque es chino y la verdad no me va, no me gusta. El Busca Tesoros, el Busca Tesoros me parece que lo usé una vez o dos veces por ahí, me gusta. Me gusta el diseño, viste, le doy un 6, un 6.50 por ahí. No, este bufón no me gusta para nada, no, no me gusta. Yo le doy un 3, 4 por ahí. El Busceador me gusta, lo usé bastante veces, yo le doy un 7.50. El Campeón. Este Busceador la verdad me gusta mucho, lo sé muchas veces y me sigue gustando. Es como la máscara, viste, la parte de arriba es como la de Momo, la que usó en la velada. No, o sea, está bueno, un 8. No, este Caracaballo no me gusta para nada, no me gusta. O sea, da gracia así por la máscara, viste, el casco, pero no me gusta, yo le doy un 5. Pues, Carnapaf. Este Carnapaf, creo que nunca lo usé en mi vida. Siendo sincero, creo que nunca lo usé. Yo le doy un... No lo sé. Me gusta el diseño, me gusta, pero nunca lo usé, yo le doy un 6. Porque no lo usé, bueno, este no sé qué más decir, el cascarón. Lo usé sí, pero el diseño es muy simple. Un 2. Me gusta sí, pero el diseño es muy simple, entonces no me va. Este Shell. El Shell me gusta, el Shell está bueno, me gusta. Yo le doy un 7. Como el cazador skin histórica de la temporada 1 del pase 1, le doy un 9. Me gusta mucho este cazador. No, el casco de seguridad le doy un 1, es un asco. No me gusta para nada, no le doy el diseño, es una porquería. Este casco de Michi, este casco de Michi, es como el casco de Halo, viste, pero así de chica. Y no me gusta, nunca lo usé. Lo habré usado una 5 veces tal vez, pero no lo sé. Un 5. El clank creo que tampoco lo usé, y si lo usé ahora ha sido dos veces, más o menos. Me gusta el diseño como un robot, viste. Yo le doy un 8. El cocodrilo. El cocodrilo me gusta porque me parece que el cocodrilo es solamente... Es solamente para... Claro, el cocodrilo es solamente para los que tienen... 18, 60 coronas, 18 coronas. Me gusta, la verdad me gusta, yo qué sé. Más o menos. Por la exclusividad, viste. Pero exclusivo nada, porque... No, no... Toda la tienen, seguramente. Bueno, este lo doy un 5. No, es todo. Es este. Y este un 1. Porque no tienen diseño, es una porquería. Son malísimos. Este conejo saltarín me da ternura. Si me lo pongo me da ternura. Me gusta mucho por eso, porque te da ternura si vos lo comprás. Por esa razón yo le pongo un 8. Me gusta bastante. El diablillo. El diablillo no es que lo usé tanto. No... No me gusta. Yo le doy un 3. Este de Chile así de 1 te lo vengo tirando un 3. No me gusta mucho. No me gusta nada. O este ya te dije que es un 1. Este corcel... Un 5. Este Dr. Fall. Es un Dr. Fall. Pero tiene un buen diseño. Me gusta. Un 7. Este dromedario y pionero. No me gusta. No me gusta. Parece a una serie, viste, de dibujitos animados. Pero no me acuerdo cómo se llama. No, no sé. Yo le doy un... Es una llama. No me gusta un 5 o 4. No me gusta el diseño. Bueno, este doquesa lo usé. Lo usé bastantes veces. Y me gusta el diseño. Me gusta. Yo le doy un 7. Este... Este... Y además, este de Ghost of Tujami o algo así. No me acuerdo cómo se llama. El... 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 El juego. Ghost of Tujami o algo así se llama. No sé. Enano anciano. Está bueno. Yo le doy un 8. Elfo festivo. No me gusta mucho. Un 5. No. Este prisionero. No. No sé. No le veo. No me gustan un 2. El jardinero. El jardinero, qué sé yo. Está bueno. Está bueno. A mí me gusta. Yo le doy un 7.50. Bueno, este es el de Nano Pelón que sería... Este es lo que tienen... Este lo tienen todos los que tuvieron el juego antes de que salga gratis. Este lo tuvieron todo que antes de que salga gratis. Y me gusta por exclusividad. Aunque lo tengan todo más o menos, yo le doy un 8. Este también. Este Espina salió gratis para todos los que tenían la temporada 2. Para lo que tenían temporada 2. Falga este regaló esta skin. No me gusta la guerra. No me gusta. Es exclusivo, sí, pero no. No me gusta. Yo. Un 6 le tiro. Un 7 por ahí, más o menos. No. Es estatua de piedra. No sé si lo habré usado. Creo que lo usé, pero muy pocas veces. Y está bueno. Está bueno. Yo la guerra le voy a meter un 8.50. El explorador. El explorador. Mira, lo hice un poco así rápido. Porque si no, se está... Se hace muy rápido. El explorador le doy un 8. Este, un 2. 1. No me gusta lo nuevo diseño que sacó Falgais. 5. El Elcio es uno que me encanta. Un 9. Un 10. Te podría tirar. No. Galletito. Un 3. No me gusta. Y Gato Robotic. El Roboto me gusta. Un 7. Este, el Gladiador de Oro. Me gustó porque tenías que ganar todo. Que se yo. Es exclusivo, más o menos. Se podría decir. Y está de vuelta. Está de vuelta, entonces. No sé. Un 6. No, no, no. ¿Qué 6? Un 8. No, el Lucila me gusta bastante. Un 9. Este, Guy Spelunky. Un 6. No me gusta. Granzador. Un 6. No, el de Grandis. Este es un 2. No me gusta para nada. Este, Gorra. Con el Ice. No me gusta para nada. Tampoco un 1. 1. No, este por hamburguesita me gusta. Un 3. Helado. El helado yo te tiro un 4, más o menos. El Héroe. Héroe, yo la verdad. 7. El Huevo Estrellado. 7. 2. Bueno, este yo te le dije. Un 9, 50 le había tirado. No, Jack. Este me gusta. Un 9. 5. Este lo mío. Ternura. Ternura como el otro. Me gusta. 9. 8. Este no me gusta. 5. Este es 3. No, este es 1. No me gusta nada. 8 por la exclusividad. 9 porque me gusta el diseño. 0. Este puede estar 2. El Oro me gusta. 7. No, este la verdad no me gustó para nada. Un 1. Este por la exclusiva. Que este también se lo regalaban a los chicos que tenían la temporada. 2 me parece. 5. 5. Tiene pinto. Un 8. No, este me chabozina. Me gusta bastante. 9, 50. 2. 4. Este está bueno para ser Winnie Pooh. Para ser un Winnie Pooh está re bien este. Vecinos 2. 6. 1. 5. No, este es Cuphead no me gustó para nada. 2. 3. No, este me gusta. 9. Este es un 7. 5. Este es un 6. No, este no me gusta para nada. Un 2. 5. Este es un 7. Este me gusta bastante. Un 9. Este no. Más o menos. Está bueno. Está bueno. Este PC está bueno. Un 8. Eh. Un 6. No, un 1. No me gusta para nada. Nunca lo sé en mi vida. No. Este por exclusivo que de la temporada 1. Y le podría dar un 8. Este perrito vegetariano un 2. Por ser vegetariano. Eh. Este no me gusta. Está pesa un 1. Hay un 1. No, este me gusta bastante. Este lo sé bastante. 8. 6. No, 10. 10 porque me gusta bastante este pollo. Eh. 7. 9. 6. Este Rache me gusta bastante. O, 9. 2. 6. No, no me gusta para nada. Este papá no es 5. El es Zack Boy. 3. 2. Este me gusta. Más o menos el diseño. 7. Este me gusta bastante. De esta temporada me gusta bastante. 9. Me gusta porque tiene los colores de Rier. 8. Este por ser exclusivo. ¿Viste? Más o menos un 8. No, este Sonic no me gusta para nada. 0. Ninja por ser exclusivo me gusta bastante. 7. Mr. East. 7 también. Este es un 8. 8. 2. 1. 5. 4. 6. No, 1. Este me gusta. 9. 8. 6. No, este es un 3. Un 4. No, este también me gusta. Un 9. 6. Y por último este que me gusta bastante. Un 8. Como después todas las partes de abajo sería más o menos lo mismo de la parte de abajo de acá. Yo más o menos estoy tirando el... Como se hacía el combo completo. ¿Entendés? Por eso no voy a hacer esto porque si no, el video va a durar 20 minutos. Entonces, bueno. Espero que les haya gustado mucho este video. Si les gustó, eh... Si les gustó, no sé el... No. Pero bueno. Así, este... Tengo muchas cosas en este inventario de Fall Guys. Chau.